Buenos días a todos. Siendo las 10 horas 35 minutos del día 18 de abril del año 2023, vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria convocada para el día de la fecha con la presencia de todo el cuerpo de concejales. En primer lugar, como lo establece el estatuto, el reglamento interno en el artículo 11, pongo a votación la realización de la sesión. Con el voto afirmativo de todos los concejales, iniciamos la sesión. Le pido a Secretaría Parlamentaria que dé lectura a las ordenanzas. Al expediente número 109 barra 2023 del Ejecutivo Municipal que eleva proyecto de ordenanza referido a autorizar al Departamento Ejecutivo a suscribir el convenio con el Instituto Provincial de Juegos de Azar por un aporte no reintegrable para cubrir gastos del 57 aniversario de la institucionalización de la ciudad. Visto y analizado el expediente de referencia, la comisión sugiere aprobar el proyecto de ordenanza adjunto. ¿Si le pueden dar lectura? El proyecto de ordenanza dice, visto que mediante la resolución número 199 barra 2023 del Ejecutivo del Ejecutivo Municipal de Juegos de Azar, aprueba el convenio que deberá suscribirse entre dicho Instituto y la Municipalidad de Plaza Huíncul y considerando que en virtud de las leyes 2751 y 2908, el decreto número 1846 barra 2012 y el expediente número 821 barra 002061 barra 2022 del Instituto Provincial de Juegos de Azar, de acuerdo a lo convenido y de acuerdo a los objetivos previstos, una de sus premisas es la asistencia con fondos provenientes de las utilidades anuales líquidas y realizadas al artículo 2, 12 y concordantes, que este municipio efectúa la gestión solicitando la colaboración mediante un aporte para cubrir parte de los gastos que ocasionen el 57 aniversario de la institucionalización de la ciudad, que en virtud de las facultades del IJAN, resuelve otorgar un aporte no reintegrable por la suma de pesos 20 millones, que en razón de los puestos es necesario prever la respectiva norma legal, como así también efectuar la suscripción del respectivo convenio. Por ello, el Consejo Deliberante del Municipio Autónomo de la Ciudad de Plaza Huíncul sanciona la siguiente ordenanza. Artículo 1. Acéptase el aporte no reintegrable dispuesto mediante resolución número 199 barra 2022 IJAN por la suma de pesos 20 millones destinado a cubrir gastos relacionados al 57 aniversario de la ciudad que se lleva a cabo durante el mes de abril del corriente. Artículo 2. Autorícese al Ejecutivo Municipal a suscribir el convenio con el Instituto Provincial de Juegos de Azar por el aporte económico no reintegrable expresado en el artículo anterior. Artículo 3. Comuníquese al Departamento Ejecutivo. Bien, lo pongo a votación en términos generales. Voto afirmativo de todos los concejales. En términos particulares, artículo primero. Voto afirmativo de todos los concejales. Artículo segundo. Voto afirmativo de todos los concejales. Artículo tercero. Voto afirmativo de todos los concejales. Queda sancionada con fuerza de ordenanza de este consejo. Siendo las 9 horas 40 minutos, se da por finalizada la sesión extraordinaria del día de la fecha.